Arriba que suenas, radar ¡Bienvenido! ¡Eso! ¡Dime! Chiquilina, yo te quería Chiquilina, me dejaste así Aquella noche yo te amé Y te entregué mi corazón Aquella noche nos amamos tú y yo Fue como una rapaga tu amor Me enamoró, después solito me dejó Y se marchó Fue como una rapaga tu amor Me enamoró, después solito me dejó Y se marchó ¿Y algo que te parece? ¡Rata! ¡Gobia! ¡Quítale! Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me di que todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creyendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gata de tu estúpido cariño Yo me planto y digo vas a vas a para mí Porque estoy desenamorada de ti ¡Rata! Yo tomo licor, yo tomo cerveza Y me gustan las chinas La cumbia me divierte Y me sida En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso delirándome Y me digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando te conozco ¡Rata! Nena, yo quiero con usted ser caballero Deja que pase, pues que pase Lo que tenga que pasar Nena, yo quiero con usted ser caballero Deja que pase, pues que pase Lo que tenga que pasar Porque vos se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No quiero ser mejor Fui diferente de nada No quiero ser mejor No quiero ser mejor Hoy te vas, te vas, te vas, te vas